Hola, soy Mariana Arceo, pentatleta de Selección Nacional. Empecé a los 10 años con deportes recreativos, gimnasia, después una escuela de natación y posteriormente pues de ahí me vieron y me llamaron para el alto rendimiento en esta disciplina que es el pentatlón moderno. Bueno, los deportes que se practican en el pentatlón moderno al aire libre es la prueba ecuestre, el caballo, también se practica la disciplina de la carrera, corremos en diferentes lugares, montaña, pista, desierto, playa, es algo que siempre es muy dinámico, también practicamos fuerza resistencia al aire libre y la natación también tenemos en albercas descubiertas pues bastantes actividades. La disciplina que más disfruto es la carrera, me gusta muchísimo correr, creo que es una prueba que siempre te está retando físicamente y mentalmente porque es muy difícil, es algo que te hace encontrar tu yo. En el 2008 fue mi primera olimpiada nacional, gané medalla de oro. El pentatlón moderno en México siempre ha tenido historia, hemos tenido resultados excelentes y bueno pues actualmente soy campeona panamericana, campeona mundial y esto es un triunfo muy grande no solo para mi deporte sino para todo el país. Siento que todo el esfuerzo que hago día a día me lleva como resultado a cruzar la meta con una satisfacción increíble. Bueno pues en una competencia de relevos mi compañero en lugar de aventarme a la silla del caballo me avienta a las pompis del caballo, el caballo corre y yo caigo en un charco de lodo. El deporte a mí me ha traído los mejores valores en mi vida. Me enseña la disciplina, la perseverancia, la constancia. Lo más importante es cuidarnos porque al final de cuentas el deporte de alto rendimiento tiene un desgaste físico, se ve reflejado en nuestra piel ya que pasamos la mayor parte del tiempo al aire libre. Al seguir una disciplina y el deporte es algo que te lo enseña, eres muy feliz, tienes tiempos de descanso, tu cuerpo está activo, generas muchísimas sensaciones en tu cuerpo que pues te hace estar más alegre día a día y yo creo que el vernos que hacemos tanto y estamos felices es por algo y eso es el deporte. Pues demostrar que nosotros somos muy perseverantes y que sabemos muchísimo cómo poder enfrentar situaciones difíciles y pues me inspira a superarme día a día y saber si algún día podré encontrar un límite en mí. El representar a México es demostrarle a todo mi país que nosotros tenemos muchísimas capacidades para ser los mejores del mundo y bueno pues poco a poco el trabajo lo ha ido demostrando, muchísimos mexicanos hemos destacado a nivel internacional y espero que con las nuevas generaciones se siga haciendo esto posible. ¡Gracias!